¿Sabías que multiplicar mentalmente por 11 es muy fácil? Aquí te lo voy a enseñar. El proceso es muy sencillo. En este caso vamos a multiplicar 27 por 11. Dejamos el 2 y el 7 separados porque en la mitad va a ir otra cifra. ¿Cuál es la cifra de la mitad? La que resulta de sumar estas dos cifras. 7 más 2, eso es 9. Y ahí tenemos el resultado. Practiquemos con este otro número. El 52. Separamos sus cifras porque en la mitad va la suma de los dos. 5 más 2 es 7. ¿Pero qué pasa? En este caso separamos las cifras. 6 y 7. En este caso 6 más 7 es 13. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdate que aquí ponemos el 3 y el 1 lo vamos a sumar a esta cifra de acá. Entonces, ese 6 más 1 lo cambiamos por otro 7. Ahora te invito a que tú practiques realizando estas dos operaciones.